Hola, muy buenas noches. ¿Me das tu nombre, por favor? Hola, mi nombre es Eri Gutiérrez. Y como tal, pues bueno, tenemos el lanzamiento de este nuevo Watch. Como tal, es un equipo que, en cuanto al modo profesional, es una versión todavía mucho más pro a lo que estamos acostumbrados a utilizar o a ofrecer a nuestros usuarios. Algo que podemos destacar es la parte de la conectividad. Con nuestros smartphones, es decir, puedes recibir llamadas directamente desde el reloj, porque tiene micrófono y altavoz. Los materiales van a ser súper resistentes justamente para que tengas también un excelente desempeño. Incluso, pues también, como puedes ver, está muy destacado en esta ocasión el acero inoxidable, el cristal que estamos ofreciendo en esta versión, pues es de las mejores dentro de ello. Adicional a esto, también algo que nos preocupa mucho es la parte de la batería para los usuarios. Este reloj tiene una durabilidad hasta de 14 días directamente en un uso normal dentro de ello. Mide oxigenación, mide la parte del ritmo cardíaco, sin ningún problema, mide más de 100 modos de entrenamiento. Es decir, si practicas notación, o practicas algún deporte en especial, te va a llevar mucho más a detalle cada uno de estos, de esta información, para darte cuántas calorías que más esté y todo ello. ¿Vale? Ok, muchas gracias. De que adelante. Buenas noches. Inteligente, con capacidades muy robustas, y además un gran diseño. Y si no me creen... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aplausos. Nuestro Power Watch Ultimate está fabricado, al menos la caja, que es el elemento crucial, un reloj que está fabricado con un metal líquido, a base de círconio. El metal líquido es básicamente un material que es llevado a un punto de ebullición muy elevado y después enfriado en menos de un segundo. Eso le da una resistencia que no puedes encontrar con ningún otro tipo de materiales. Es utilizado en la alta relojería, por ahí Panerai tiene un par de modelos con este material. Tiene la caja de cristal líquido, tiene el extensible de titanio, tiene la tapa trasera de cerámica, tiene el cristal de saciro y tiene un diseño muy lindo en azul expedición mostrado aquí con este diseño muy profesional y grandes prestaciones. ¿Cuántas? Bueno, pues básicamente es un dispositivo que puedes meter al mar que va a resistir una gran cantidad de presión y básicamente lo puedes meter hasta 100 metros debajo del agua. Tiene muchísimas prestaciones para todos aquellos que sean fans del buceo. Tiene obviamente todas las alertas necesarias, todos los recordatorios para que la experiencia de su versión sea completamente segura. Si también quieren hacer el entrenamiento para apnear, lo pueden hacer aquí sin ningún problema. Tenemos un modo de expedición con nuevas pantallas, con un nuevo modo oscuro que además entrega datos muy precisos de posicionamiento y puede ir haciendo marcadores a lo largo del camino porque si llegan a una ruta en medio de la nada donde no hay señal, pueden tener la ruta de regreso marcada y volver con total seguridad. Tampoco se van a quedar sin batería porque tenemos 14 días de batería con una sola carga, 8 días sin un uso intensivo, entonces está bastante bien para la aventura. Con 5 minutos de carga tienen todo un día de uso, tienen todas las mediciones que se pueden esperar desde el dispositivo de Huawei, incluyendo también el electrocardiograma en la muñeca. Este es un breve vistazo entonces a nuestro Huawei Watch Ultimate, que es un dispositivo que en mi opinión es muy lindo, al igual que otro de los dispositivos de nuestra familia. Este está en el otro aspecto, en el de los primeros dispositivos para alguien que quiere un refugio inteligente. Tenemos una banda que tiene líneas muy simples, pero un diseño que a mí me parece también muy lindo. Es una pantalla curva, es un dispositivo más delgado que el predecesor, es más ligero, es más cómodo de usar. Está disponible en estos cuatro colores. El verde es mi favorito, lo pueden ver allá afuera, tiene el extensible un poco traslúcido, es muy muy lindo. Obviamente, sin modos de entrenamiento, monitoreo de actividad física, sueño, oxígeno en la sangre, ciclo menstrual. Tiene una gran cantidad de mediciones, hasta 14 días de batería, y luce así. Recuerda la gran cantidad de mediciones, hasta 14 días de batería, y suavemente las minutencias. Muy bien, esta fue en esta banda 8 y pasamos al siguiente escenario de uso que nos lleva de salud y fitness a entretenimiento. Y aquí tenemos nuestros nuevos Prevots 5, muy lindos, distintos, yo sé que los auriculares True Wireless Stereo se están volviendo cada vez más populares, pero les garantizo que no van a encontrar unos como estos con este diseño inspirado en el agua y su fluir, este diseño de gota es muy cómodo, tiene más área de contacto con las orejas, el peso de afuera también ayuda a que se ajuste mejor, tenemos este bastón arqueado para poder tener un mejor control y hemos hecho una extensiva investigación y simulación para entregar el diseño que mejor se ajuste universalmente a los usuarios. Tenemos esta arquitectura de tres niveles, la primera es todo el sistema acústico, después el sistema de control que es táctil, pueden subir y bajar volumen, solo con tocarlo, tenemos un sistema de batería enorme afuera y tenemos esta hermosa caja, este hermoso contenedor, se imaginan a alguien haciendo la pregunta más importante, ¿Quieres escuchar un señor amigo? She said yes. Entonces tenemos estos tres colores para que elijan, tenemos el aranja coral, tenemos el gris acero y el blanco cerámico, no solamente se ven muy bien, obviamente cumplen con su función y suenan espectacularmente, tenemos este driver dinámico ultramagnético que reproduce graves súper potentes, tenemos un sistema interno que nos permite reproducir todas las frecuencias de una manera armoniosa y tenemos un sistema que permanentemente está revisando los sistemas o la reproducción de audio dentro del oído para que sea ideal. Hi-Rest, si tienen música en alta resolución, la tenemos aquí y tenemos cancelación de ruido en un sistema abierto, nos referimos por sistema abierto a que no tiene estas gomitas de silicón, entonces no crea un vacío en el oído interno, es muy cómodo de usar por periodos prolongados, tenemos una experiencia inteligente también, tenemos carga rápida, con cinco minutos de carga tienes dos horas de escucha activa, tenemos cinco horas con los auriculares solamente el 25% y tenemos 30 horas con la carga completa junto con el estuche, los puedes conectar a los dispositivos, puedes saltar entre uno y otro sin ningún problema, tienes inteligencia artificial para la cancelación de ruido, tanto en la música que estás escuchando o las llamadas que estás teniendo, como con tu voz a través de las llamadas, IP54, supercarga, carga inalámbrica en el estuche, son una monada. del entretenimiento nos vamos al último escenario que vamos a ver hoy, tenemos un par de dispositivos de oficina inteligente, empezando por la joya de la corona de nuestro cómputo personal, nuestra serie Matebook, que es nuestra Matebook X Pro, que es un modelo también muy lindo, por lo que les digo yo, que ustedes juzguen con este video. Esta es nuestra Matebook X Pro, muy compacta, 14 pulgadas de pantalla, 1.26 kilogramos de peso, una gran pantalla con una gran relación, cuerpo-pantalla también, que reproduce los colores tal como deben ser, una pantalla táctil además. Que tiene en el corazón, tenemos este procesador Intel Core i7 de tercera generación, un terabyte de almacenamiento, 16 gigabytes en RAM, y esta nueva tecnología que es nuestro Huawei Super Turbo, tiene una tecnología que nos ayuda a hacer un inicio de un arranque más rápido, a abrir aplicaciones más rápido, y también a cargarse más rápido. ¿Qué tal rápido? En 30 minutos tenemos el 40% de la batería, considerando que son baterías muy grandes. Super device, grandes colores, 6 altavoces, 4 micrófonos, inteligencia artificial, super dispositivo, esto nos da fe a la siguiente Matebook, que es nuestro Matebook de 14, muy práctica, muy conveniente, muy ligera, pensada en estudiantes, también con un procesador Core, en 3ª generación, tenemos voz mejorada por inteligencia artificial, también un cuerpo super ligero, 90% de regulación cuerpo-pantalla, y el último dispositivo que tenemos hoy para ustedes es una MatePad, una tableta, la versión más reciente de nuestra tableta favorita, que tiene esta pantalla full view, que además junto con una MatePad es perfecta para poder crear contenido, en la caja tenemos un teclado que es acoplable, y también es compatible con nuestro M-Petsi de 2ª generación, y para ello tenemos una aplicación nueva para nuestros usuarios. Esta es entonces nuestra MatePad 11, aquí tenemos un vistazo rápido, algunas de sus características principales, tenemos también carga rápida, tenemos 2 horas de batería, es un dispositivo muy robusto, y llegamos a la parte que todo el mundo quiere saber, que todo el mundo quiere llegar, que es, precios, ¿cuándo? Nuestro Huawei Watch Ultimate está disponible a partir del 12 de mayo, por $17,999 pesos, la banda está disponible a partir de mañana, 12 de mayo, por $1199 pesos, nuestros Freebox 5 están disponibles a partir de mañana, por $2,999 pesos, y hay un programa que se denomina LostCare, puedes contratarlo, es una especie de seguro, si pierdes uno de tus auriculares, porque los accidentes ocurren, puedes acceder a la compra de un repuesto a mitad de precio. Nuestra MatePad 11, $9999 pesos, la preventa empezó hoy, nuestra MateBook X Pro, empieza a venderse el 29 de mayo, por $49,999 pesos, todos estos precios son el precio sugerido de retail, obviamente hay grandes promociones, si le echan un vistazo a las tiendas de experiencia Huawei, a la tienda y línea de Huawei, o a alguno de nuestros partners, olvidamos poner el precio del P60, bueno, por favor, pasen a la hora de experiencia, $25,999 pesos por la combinación de 8 GB en RAM, más 256 de almacenamiento, $28,999 pesos por los 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento, preventa a partir de mañana, empieza a venderse el 25 de mayo, incluye varios beneficios exclusivos, entre ellos una garantía extendida, 12 meses de garantía extendida, adicionales y algunos servicios asociados. Estos fueron los productos que presentamos hoy, varias categorías, varios dispositivos que están pensados para hacerles la vida más fácil. No nos resta más que agradecerles habernos acompañado esta noche, para nosotros es de nuevo un privilegio recibirlos en el Museo Submaya, tenemos unas mesas de experiencia allá afuera, les agradecemos que nos acompañen para caminar hacia un futuro más brillante juntos. Muy buenas noches. Antes de irnos, quiero hacerles dos anuncios rápidamente. El primero es, tendremos una recepción en la entrada. Entonces, por favor, disfruten, pasen a las mesas de experiencia. Y antes de partir de esta sala, quisiera agradecer a todo el equipo de producción que hizo posible el regreso de Juan Guaya a los eventos, particularmente a nuestra queridísima Nora Rola, que es quien me encarga, mi coordinador de todos. Entonces, un aplauso por favor. Y nos vemos la próxima. Aplausos. Muchos gracias de nuevo por este abrazo y disfruten mucho la verdad, y nos vemos la próxima. Aplausos. Gracias por ver el video.